Bien, y un día como hoy, hace ocho años, una noticia que generaba una conmoción política, creo que como pocas en la historia reciente, tenía que ver con que había muerto el fiscal Nisman y había muerto en la víspera, horas antes de hacer una presentación en el Congreso que había anunciado, en la que pensaba denunciar a Cristina Fernández de Kirchner, que era la presidenta en ese momento. ¿A raíz de qué? Del acuerdo con Irán. Cristina Fernández de Kirchner firmó un tratado con Irán durante su presidencia, que según había dicho la presidenta, lo que buscaba era facilitar el proceso de que pudieran declarar los acusados del atentado a la AMIA. Las entidades de la colectividad judía y de todos los sectores de la oposición entendieron que era todo lo contrario, que en realidad era un pacto de impunidad que la garantizaba impunidad a Irán. Ese era también el punto de vista del fiscal Nisman, y eso era lo que estaba yendo a denunciar Nisman al Congreso, había muchísima expectativa respecto de qué iba a decir Nisman en el Congreso y aparece la noticia de su muerte que generó una enorme conmoción. Esto fue hace 8 años. Desde entonces la sociedad también está partida entre quienes creen que a Nisman lo mataron y quienes creen que Nisman se quitó la vida. La justicia hasta ahora ha hecho poco por esclarecer realmente lo que pasó. Pero hay sí un procesado que es Diego Lagomarsino, es el asistente perito informático que trabajaba con Nisman en ese momento y que fue quien le prestó un arma, el arma con la que muere Nisman. Si se quitó la vida o alguien lo mató es lo que todavía la justicia no dirimió. Diego Lagomarsino, buen día, ¿qué tal? Buen día María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo llevas procesado en esta causa? Procesado desde el año 2017, que no apelé el procesamiento, mis abogados no apelaron al procesamiento por considerar lo que seguimos considerando, que es un delirio, porque está basado técnicamente solo en lo que dijo Gendarmería Nacional a través de una pericia con muchísimas, muchísimas dudas en cada uno de los puntos donde ellos respondieron y llegaron a la conclusión de que la muerte de Nisman fue producto de un homicidio. Ahora, un punto acá, ¿no? Lo que hubo fue inicialmente una pericia de los forenses del Poder Judicial, después hubo una pericia de la Policía Federal, ninguna de las cuales se inclinó por la hipótesis del asesinato y Gendarmería, que habitualmente no hace este tipo de pericias, durante el gobierno de Macri le ordena una pericia, ¿no? Patricia Burrich, que era la ministra, y esa es la pericia que dice que a Nisman lo mataron. Claro, vos fíjate que el cuerpo médico forense hace más o menos 3.000 autopsias por año, ¿no es cierto? Son médicos desde primerísima línea. Gendarmería hace una pericia, un informe que es totalmente opuesto, y la justicia lo toma como por válido, dándole más relevancia a lo que dijeron los peritos del cuerpo médico forense. Ahora, Gendarmería Nacional nunca más hizo otra pericia. Fue su ópera prima y ahí quedaron. Ahora, esto debería ir a un juicio oral, ¿no? Bueno, justamente por eso no apelamos en 2017 el procesamiento para ir a un juicio oral. ¿Y qué pasa con el juicio oral? Y lo que pasa es que está bastante flojo de papeles la pericia de Gendarmería. Está bien, pero ¿por qué no se hizo el juicio oral desde entonces? Pasaron 5 años. Bueno, eso habría que preguntar a la justicia, ¿no? ¿Qué pasa que no vamos a un juicio oral? ¿Qué es lo que pedimos? Obviamente también pedimos la declaración bajo juramento de todos los peritos de Gendarmería, la declaración de, por ejemplo, un perito que Gendarmería pone de referente como mancha, tema manchas de sangre, ¿no es cierto? Y que dice Gendarmería se equivocó, lo dice públicamente. Bueno, a ver, una de las cosas que a mí me parece que también, más allá de la pericia, no ha habido otras evidencias, por lo menos en la causa, también hay mucho cuestionamiento a cómo se investigó a la fiscal Fein en su momento respecto de, ok, si lo mataron, ¿quién lo mató? ¿Quién entró al departamento ese día? ¿Cómo pudo haber entrado alguien a ese departamento? No hay nadie identificado, ni siquiera como sospechoso de ser autor material del crimen. Hay teorías tipo Lilita Carrió, ¿no? Que parece apuntar a Servicio de Inteligencia Extranjero, fundamentalmente. Bueno, habría que investigar todo eso. Y mirá, te doy un detalle. A mí me acusan no de haberle dado el arma a Alberto Nisman, sino de haberse la dado a un cierto grupo de gente que después estos u otros lo mataron a Nisman. Bueno, decime, ¿a quién le di el arma? Ni siquiera me pueden decir a quién le di el arma. ¿Vos se la diste a Nisman? Claro, por supuesto. Lo declaré el día uno. Ahora, ¿cómo va a ir a un juicio oral acusándome a mí, no de la muerte de Alberto, sino de ser partícipe? Y está probado que ese es el arma con la que muere Nisman. O sea, si se la... Sí, sí. Sí, o sea, es el arma de la muerte de Nisman, sea que alguien lo mató o se suicidó ahora. Entonces, vos, si vos le diste el arma a Nisman y lo mata otra persona, ¿lo habría matado con el arma que vos le diste a Nisman? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, eso está recontraprobado. Ajá. Eso está recontraprobado. Lo que no está aprobado es de lo que me acusan a mí. A mí me acusan de haberle dado el arma a un grupo. Bueno, decime quién es el grupo, cómo me contactaron los de ese grupo, cuándo nos juntamos con ese grupo, dame alguna información. Absolutamente nada. Y paralelamente está la causa en la que se investiga un movimiento de fondos de dinero de Nisman, en la cual está imputada, creo, ¿no? La mamá de Sara Garfunkel. A ver, imputados todavía no estamos. Estamos, digamos, investigados. La mamá de Alberto, la hermana de Alberto, un tal Picón y yo. Obviamente Alberto Nisman también porque es parte del dueño del dinero, ¿no? O sea, eran 600 mil dólares en una cuenta de Merrill Lynch en Estados Unidos, no declarados, digamos, en la declaración de bienes de Nisman, y en la que vos tenías acceso a esa cuenta. ¿Figurabas también como cotitular? Claro, figurábamos todos como cotitulares, salvo Picón. Lo que se investiga también son propiedades en el barrio de Palermo y en Uruguay, que están a nombre de Sara Garfunkel, ¿no? Hay una pericia que se hizo hace muy poco tiempo sobre ese tema. Al menos la parte mía coincide en los ingresos con los egresos y no hay ningún tipo de inconveniente con AFIP ni nada por el estilo. Ahora, ¿por qué aceptarías vos ser cotitular de una cuenta no declarada en Estados Unidos? Bueno, ahí hay un poco de cómo era Alberto Nisman. Era muy difícil decirle que no. El tipo lograba, le digo al tipo con todo respeto, ¿no? Lograba que uno no le pueda decir que no. Y no lo digo yo solo, lo dicen incluso los empleados que trabajaron con él. Era muy complejo, era muy complejo trabajar con él. Estamos hablando con Diego Lago Marcino, que está procesado en la causa de Alberto Nisman, con quien trabajó como perito informático en el juzgado, y tenía una relación de amistad. Pero digo, a mí, es raro que alguien te pida... ¿Vos sabías que era una cuenta no declarada? A ver, era una cuenta en la que figuraba la madre y la hermana, y él figuraba como apoderado. A ver, de alguna manera... ¿Y se sabe de dónde vino esa plata? Bueno, en realidad vos sabés que los fondos... Llegó un informe de lo que sería la UIF de Estados Unidos, donde indica cuál es el origen de cada uno, pero bueno, Sarah Garfunkel interpuso un recurso ante la corte, y todavía eso no se puede incluir en la investigación, ¿no es cierto? ¿Pero de dónde vienen los fondos? No se sabe, no se sabe porque está en ese informe que mandaron de Estados Unidos... Que todavía no puede ser adjuntado a la... A ver, es una historia muy atravesada por servicio de inteligencia, ¿no? O sea, respecto a toda la causa, la investigación de la AMIA, de hecho hace poco salió una publicación en Estados Unidos respecto de cómo gran parte de la hipótesis respecto a qué había pasado efectivamente con el atentado a la AMIA, bueno, está muy atravesada por información provista por el Mossad, en el caso de Israel, la CIA en el caso de Estados Unidos, y al revés también, ¿no? O sea, la teoría de Lilita Carrió es que lo mataron a Nisman, servicio de inteligencia iraníes, supongo. Sí, yo lo que no entiendo es por qué, hablando todos en teorías supuestas, ¿no? Y por qué lo van a matar cuando ya había hecho la denuncia. Recordemos que Nisman hizo la denuncia... En contra de Cristina Fernández de Kirchner. También fue muy desconcertante la Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que primero dijo que se había suicidado y después dijo que lo habían mandado a matar. Sí, también dijeron barbaridades de mí. La verdad que la política, una vez que se mete, pudre todo. Por eso para mí la política es lo peor que le puede pasar al país, ¿no es cierto? Bueno, no, depende. O sea, la política, bien entendida, es pelear por la cosa pública. No sé qué querés decir con la política, más o menos, porque si no... Que hace mucho tiempo no tenemos políticos serios. Eso es lamentable, es lamentable. Y en esta causa se metió mucho a la política. Sí, la política partidaria, o sea, sí, hay una grieta muy clara. Digo, si sos del PRO o de la oposición vas a creer que a Nisman lo mataron y que el kirchnerismo tuvo algo que ver con la muerte de Nisman porque la estaba por denunciar a Cristina Fernández de Kirchner y el Frente de Todos está seguro que Nisman se quitó la vida. Mirá, te voy a contar algo, María. Hace muy poco me junté con una persona que escribió un libro sobre el asesinato de Nisman, entre comillas, oposición, por supuesto, como está diciendo vos, y en un momento le pregunto, le digo, a ver, contame dónde fue el disparo, ya que viste el expediente, y me señala la nuca. Le digo, vos me estás jodiendo. Y dice, no. Y entonces le muestro la foto de la cabeza de Alberto, ¿no? Me dice, yo esta imagen nunca la había visto. Hay toda una circunstancia respecto a cómo él aparece muerto en el baño y que la puerta estaba cerrada desde adentro. Hay toda una circunstancia acerca de cómo pudo, si alguien lo mató, digamos, la ubicación que tenía el cuerpo de Nisman, la puerta, etc., en el baño, para poder especular con que haya sido un asesinato. A ver, más allá de cómo estaba el baño, cómo estaba el departamento abierto, cerrado, las condiciones del cuerpo dan a entender que no hubo, ningún tipo de resistencia, a vos te van a matar y te resistís. Bueno, nada. El departamento no está desordenado. Hay un montón de cosas dentro del expediente. Que claro, si uno solamente vio el programa de la Nata de allá de 2015, y uno empieza a decir, bueno, sí, esto pudo haber sido esto, lo otro, pero cuando en vez de ver un programa de televisión, te comés las seis horas de video de la Policía Federal, y ahí empezás a ver cosas que el programa de televisión no te mostró, y empezás a pensar distinto. Pero mientras solamente esté la política, y sí, algunos van a pensar una cosa, otros van a pensar otra, aunque no tengan idea de lo que hablan. Bueno, ojalá esto llegue en algún momento a la instancia del juicio oral y se esclarezcan en todas estas cuestiones. Diego Lagomarsino, asistente, perito informático, procesado en la causa por el asesinato de Alberto Nisman, por haberle entregado su propia arma cuando se la pide el fiscal. Gracias, Diego. Buen día. María, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Es bastante conocida, creo, en algún momento polémica mi posición, pero yo la verdad he escuchado a más periodistas que conocen mucho, digo, mi hermano Santiago O'Donnell, o Tato Ián, Gerardo Ián, que es un periodista que trabaja en TN, que es un medio que tiene una posición muy tomada respecto de que lo de Nisman fue un asesinato, y ellos, digo, gente con experiencia más en ver causas judiciales que tienen que ver con crímenes y demás, y después está la cosa muy políticamente posicionada, ¿no? Pero yo no encuentro, encuentro razonables mucho de las preguntas que se hace de Lagomarsino respecto de si lo mató quién, cómo fue lo del baño, digo, yo no encuentro mucha evidencia más allá de lo que dijo este peritaje tan inusual de gendarmería que se haya puesto arriba de la mesa para abonar la hipótesis del asesinato de Nisman. Pero bueno, entiendo que es un tema bastante divisivo. 8 y 40 de la mañana.